¡A la escuela ahora! ¡Gracias! 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 On top of the roof Behind me is this huge volcano It looks like it's about to explode Check it out ¡Gracias! 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 Empezan a cambiar de color A bit más oscuro, más oscuro, más oscuro ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hola hola, detrás de mí es Volcano Pacaya, es grande ¿eh? Check it out. ¿Qué querías aquí? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!